Esta mañana de paseo con la gente me encontré Al lechero, al cartero, al policía saludé Detrás de cada ventana y puerta reconocí Mucha gente que antes ni siquiera la vi Viva la gente, ya hay donde quiera que vas Viva la gente, es la que te gusta más Por más gente a favor de gente, cada pueblo y nación Había menos gente difícil y más gente con corazón Había menos gente difícil y más gente con corazón Esta mañana de paseo con la gente me encontré Al lechero, al cartero, al policía saludé Detrás de cada ventana y puerta reconocí A mucha gente que antes ni siquiera la vi Viva la gente, ya hay donde quiera que vas Viva la gente, es la que te gusta más Por más gente a favor de gente, cada pueblo y nación Había menos gente difícil y más gente con corazón Había menos gente difícil y más gente con corazón ¡Otra vez! ¡Otra vez! Viva la gente, ya hay donde quiera que vas ¡Otra vez! Viva la gente, es la que te gusta más Con más gente a favor de la gente en cada pueblo y nada Habría menos gente difícil y más gente con corazón Ah, otra vez, sí, no, no Habría menos gente difícil y más gente con corazón Habría menos gente difícil y más gente con corazón Habría menos gente difícil y más gente con corazón ¡Sí!